Saluditos, saluditos, mi gente linda, ¿cómo están en esta mañana de hoy, martes? Mi gente, antes de empezar este video, quiero invitarte que si te gustan nuestros videos, dale like, dale subscribe, deja comentario, activa la campanita, que vamos a venir pronto con más de nuestros videos. Mi gente linda, mi corazón está muy roto, está muy devastado. Estoy muy triste, angustiada, mi gente. Belén está igual, todos en la casa, estamos muy tristes por la pérdida de nuestro Kisifur. Se desapareció el 27 de agosto. La última vez que lo miró Alma fue aquí en la calle donde nosotros vivimos y pues solo dice que unas personas se le acercaron a tocarlo, le ofrecieron un mango, pero él no quiso y pues Alma dice que después las personas se fueron y Kisifur agarró por otro lado. La verdad que cayó la noche y pues yo siempre tengo la costumbre de salir y llamarlo en la puerta de la casa, decirle Kisifur y él sale rápido corriendo. Pero lamentablemente esa misma noche del 27, en tres ocasiones, yo salí a buscarlo y la verdad, él no volvió, no regresó y pues mi gente pasó ayer también. Salimos en verde que habían pasado este varias horas y no aparecía. Salimos a buscarlo, nos reunimos bastantes personas a buscarlo. Nuestros vecinos de aquí del vecindario ya saben la noticia, nadie lo ha visto. Todos se están poniendo de su parte para ayudarnos a buscarlo. La verdad, mi gente, esto es muy doloroso, es muy triste, ya que Kisifur lo obtuvimos desde chiquitito hasta hoy que tiene cinco años. Es nuestra mascota, nuestro bebé, nuestro amor, aquel que nos da cariño, aquel que cuando estamos, cada uno de nosotros en la vida tiene problemas y pues ellos también saben cuando tú estás triste o cuando estás enfermo o estás pasando por una situación. Él era el consuelo de nosotros. La verdad que mi gente, yo llevo dos días de que no puedo dormir. Ayer tenía aún más destrozado mi corazón porque mire como Belén cuando fue a la cama, ella se puso a llorar y me dijo, mami, yo lo amo a él. Yo le dije, todos lo amamos, pero pidámosle a Dios que él aparezca. Yo lo he estado radiando en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Snapchat y ahora aquí en YouTube. Mi gente, esto es muy doloroso. La verdad, mi gente, yo no sé si voy a poder resistir un dolor así de haber... No puedo ni decirte que él está desaparecido porque pues mi corazón no lo acepta, mucho menos que vaya a aceptar otra mala noticia. La verdad, mi gente, yo no sé qué hacer, no sé dónde acudir. Hoy, este día de hoy martes, vamos a ir a printear unas fotos de él para ver si las ponemos alrededor del vecindario o más allá. Fuimos a otra ciudad a buscarlo para ver si él había... Pues pensamos y creemos que lo más que él pueda caminar son una, dos cuadras, pero él conoce porque él maneja todo este vecindario, él es muy popular y pues no estoy pensando de que él está como en otra ciudad porque no lo va a hacer. Hay puentes que dividen las ciudades y pues mi gente, la verdad, yo estoy dos días sin dormir, es como siento mi corazón como que sea un hijo mío, verdaderamente de mis entrañas, que se me ha ido de casa o no sé, mi gente. La verdad, esto es una noticia muy, pero muy impactable. Esto fue un día después de la fiestecita de Violeta. Fue el sábado y el domingo, Kisifur durmió el sábado, amanecer domingo aquí en la casa y del domingo para ayer lunes no volvimos a saber más nada de él. Ya han pasado 24 horas y pues lamentablemente no sabemos nada. Aquí el único que sabe solo es Dios qué ha pasado con él, pero hoy en la madrugada desperté cuatro veces, bajé abajo, abrí la puerta. Ahorita en la mañana me levanté temprano, salí afuera a buscarlo y pues lamentablemente no está mi gente. Yo no sé qué decirte, la verdad es una noticia muy, pero muy, muy triste, muy desagradable. Esperemos en Dios que él regrese a casa y pues si no pudiera regresar, verdad, por X motivo, pues que alguien lo tenga y pues creyó que no tenía dueño porque él se paseaba todo el vecindario y pues muchas veces tal vez la gente pudo haber pensado que él era un gatito que no tenía familia, pero no es así. Él tiene esta familia, ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben que cada video que yo subo, él siempre está aquí o está en la mesa o está en el lavador o está en los muebles o anda con nosotros en el carro. Él es un gatito que es de casa, pero también yo como ser humano le he dado libertad para que él esté también afuera respirando aire, no solo encerrado aquí en estas cuatro paredes. Pero mi gente, te digo de cierto, estoy pasando por una situación muy dura, muy dolorosa. No tengo palabras para poder yo decir sinceramente qué irá a pasar. Solo le pido a Dios que le dé fuerzas aquí, Sifur, y que donde quiera que él esté, él sepa que yo lo amo con todo mi corazón y que no sé si voy a poder aguantar este dolor de no volverlo a ver. No quiero ser negativa. Siempre he sido una persona que en medio de la tormenta he tenido calma. Siempre he sido una persona que mira las cosas de otra manera, con otro punto. Y pues es una noticia que cayó así de repente. Tenemos dos años viviendo en esta casa y nunca pasó esto hasta hoy. Y pues no sé más qué decirle. Solo quería pues compartir con ustedes este dolor, esta situación que estoy viviendo. Yo sé que todos en la casa lo amo a él demasiado, pero... Quizámente soy egoísta en decirlo, pero... La persona que creo yo que lo puedo amar mucho y que indicionalmente soy yo porque yo me veía como una mamá para él. So, lamentablemente... Es muy doloroso esta situación. Solo Dios es el único que me puede hacer el milagro de que él regrese a casa y que si alguien lo tiene, que Dios, hablan del corazón. Y pueda devolverlo. ¿De dónde lo tomó? Y pues vamos a prentear unas papeletas. Vamos a ir a huir otra vez a buscarlo. Estamos muchos vecinos unidos. Este le he pedido que si lo miran, que por favor me lo comuniquen lo más pronto posible. Esto no es nada chistoso. Esto se trata de un animal que viene siendo como un ser humano. Alguien que entendía. Alguien que cuando yo estaba en el COVID y yo estaba muy grave, él estuvo ahí conmigo. No sé mi gente, la verdad, si tú tienes animalitos, pero se aman demasiado, como que fuera un ser humano. Pero estamos a un día de que los niños empiecen la escuela ya también. Y no sé realmente qué va a suceder, porque cuando Ana y Belén se iban a la escuela, él era mi compañía todos los días. Ahora, pues realmente, no sé qué va a pasar. Este, recuerda a mi gente, cuidar mucho tus animalitos. Ah, recuerda a mi gente que... Es muy duro, pero hay que confiar en Dios también. Y espero que él aparezca. Este, si tú sabes algo, los que viven aquí en Chelsea, por favor, si lo ven, aquellos que nos conocen, que ven nuestros videos, este, no duden en avisarlo lo más pronto posible. Estamos muy desesperados por él. So, vamos a unirnos otra vez a buscarlo. Vamos a ir a hacer este... Este, le llaman, ¿cómo le llaman? Fire, ¿cómo? No, no. Profile, ¿cómo le llaman? Vamos a ir a hacer a la librería para poner en todos los postes, ver si lo encontramos. Espero Dios que esté bien. Y, pues, sé que va a sufrir porque separarse de una familia tan rápido, así por así, no es nada chistoso. O sea, no es nada agradable. También tiene su corazón. Él los ama demasiadamente. Él ama a Belén. Él ama a Ana, a Alma, a Carlos, el maravilloso. A mí, a Isaiah, a Miel, a Ashley, a los amigos de Carlos. A cada uno de ellos lo conocen a Kisifur. Y ella también, Kisifur también los conoce a ellos. Y también ama a los que están aquí de vecindario. So, Kisifur es un gatito muy dulce, muy tierno. Un gatito que se convirtió y se robó el corazón, no solo de nosotros, sino que también de todos. Todos los que los conocemos y aquellos que ven este video y me conocen a mí, saben que yo estoy diciendo la verdad. So, yo no tengo palabras ahora mismo. Mi corazón está muy roto, muy devastado. No me esperaba pasar esta noticia tan dura. Pero, mi gente, tú eres parte de nuestra familia. Tú también eres parte de Kisifur. Y por eso yo he compartido este video. Para que tú sepas lo que nosotros de familia estamos viviendo ahora mismo. Y pues, nada, mi gente, síguenos apoyando. Danos like, danos subscribe, deja comentario, activa la campanita. Y pues, desean mucha suerte de que podamos encontrar aquí. Si me voy de este video, la verdad es.